Estaba hablando con una medium, nos pusimos de acuerdo para el sábado hacer videollamada Y le dije que si podía grabar la sesión y me dijo que sí Y que quería tener pues a Marie y a Amy presentes Pero pues que siente que Marie es solamente como un fantasma sin rumbo por decirlo así Y pues que llegó como que a lo primero que vio que fue pues la muñeca Y que pues por ahora por Marie no me preocupara, o sea que le preocupa más Amy Entonces pues vamos a ver, pues este video pues lo estoy grabando hoy No sé si vean algo diferente en Marie, pero han estado muy tranquilos la verdad y véanla Ok Y bueno pues como les dije, yo con mis muñecas la verdad es que ahorita estoy súper en paz por decirlo así Obviamente quiero saber de dónde vienen y no planeo quedármelas para siempre Pero pues por eso sí me interesa como investigar un poco Y como les he dicho yo con fantasmas, casas embrujadas, duendes, lo que ustedes quieran Yo le entro y me gustan esas cosas, pero lo que es brujería y demonios ustedes saben que no Hola fantasmitas, ¿cómo andan? Hoy es como que el primer día y va a ser la primera noche Esto lo estoy grabando justo después del video que ustedes vieron ayer Sí, cuando suba hoy esto ustedes lo vieron ayer o anterior, no sé Pero bueno, hoy es la primera noche del conejillo ese Este, por alguna extraña razón estoy como tranquila Les digo, me dan más miedo las muñecas, no sé si porque a mí personalmente Me dé más miedo pues las muñecas en sí que un peluchillo Pero pues bueno, ni siquiera está en la casa, está allá en el patio Ahorita se los voy a enseñar Pero si vieron al final, hasta el final, hasta el final del video de ayer Ustedes pueden ver que lo puse en una caja Porque para esto, este, revisé las instrucciones que mandó la señora Bueno, las instrucciones donde me decía No, sí, hazte un favor a ti misma y en tierra y no sé qué y no sé qué Este, y que use guantes Es decir que realmente no he tenido contacto pues con él así De que, no, pues sí, que lo agarre y lo saque Y que vea todo lo que trae, no Bueno, pues sí, obviamente sí me quiero deshacer de él Pero primero quiero investigar y como que tipo tratar todas las entidades de las muñecas Y de él así como que con pinzitas para que todo salga bien Es por eso que no corría deshacerme de estas cosas Porque quiero preguntar, a ver, es tan fácil decir que ok, voy y lo entierro O necesito quemarlo, o necesito hacer esto o lo otro, ¿sí me entienden? Porque bueno, las fotos que mandaron pues literalmente son como imágenes impresas Entonces pues no sé si tenga mucho que ver Después me dijeron en los comentarios que las naranjas Ya ven que tiene la bolsa como cáscara de naranja Que esas se utilizan como para alejar malas vibras Entonces que posiblemente la pusieron para alejar malas vibras Que tuviera la bolsa o no sé También estuvo como note Que varias cosas vienen abiertas Y eso fue porque estuvo más de un mes en aduana Entonces todo mundo lo agarró Por eso le puse mil desinfectante Ojalá fuera desinfectante con agua bendita Pero pues así están las cosas ahorita Todo está tranquilo, todo muy bien Les digo, las únicas cosas que se movieron fue ayer o antier, no me acuerdo Y pues nomás estaban Amy y Marie Y pues están separadas Entonces pues todo, o sea, con ellas creo que hasta ahorita va bien Sí me da un poquillo de cosilla todavía No las voy a dejar aquí para siempre tampoco O sea, no es mi intención quedármelas ni siquiera un mes más O sea, no sé Pero sí, les digo, sí me quiero informar primero sobre, pues sí Cómo se tiene que hacer correctamente para no hacerlo mal No hacerlo a laventón y que sea como tipo contraproducente Pero todo está bien, ¿ok? Y pues ya Y como les dije, la tela está prendida ahí arriba Por eso son sonidos Eso de aquí es la caja donde lo tengo Este nomás literal abrí el paquete Y ahí lo eché Porque les dije que vi que, por ejemplo, la persona que me lo envió Me dijo así de que en cuanto lo recibas entierra Y ponlo en una caja O sea, no, no, no Y cuando lo recibas usa guantes y ponlo en una caja Entonces pues ahí está Afuera Ahí se va a quedar Hasta saber qué va a pasar Pero hasta ahorita Todo bien ¡Suscríbete al canal! Hola fantasmitas ¿Cómo están? Espero que estén súper bien Hoy va a ser un video diferente Hasta tengo otro ángulo en la cámara Y sí traigo la misma blusa que en el video de ayer Porque la usé muy poquito tiempo Y pues bueno Ni modo Ok, el día de hoy les quiero pues explicar Y ahora sí que pedir una disculpa A lo mejor muchos de ustedes Estaban esperando como más videos Investigando de qué se trataba el conejo Ese que me mandaron Bueno, conejo entre comillas Y pues Sinceramente no pude O sea En cuanto O sea, cuando me dijeron así de que Ah, pues te va a llegar algo más Y no sé qué Yo fui así como Ah, órale Pues qué padre O sea, algo más para experimentar Porque recuerden que Mi especial de Halloween De eso se iba a tratar De que experimento Con las muñecas malditas Poco a poco Como que todo se empezó a poner muy raro Pero pues Como que Está controlado Porque Pues sinceramente Mis muñecas están Así ya separadas Como que se están portando bien Quiero pensar yo Ah, de hecho Les iba a decir que Una persona Que es Andrea Bueno, muchas personas Pero he hablado más con Andrea Ella es una medium Y me dijo que Ella me iba a ayudar Como a ver De qué se trataban Pues mis muñecas Los espíritus No sé qué Les doy un pequeñísimo Pequeñísimo Spoiler Me dijo que Marie es más que nada Como un espíritu perdido O sea Como que andaba Rondando por ahí Y pues se aferró De lo primero que vio Que fue la muñeca Y pues que no me tuviera Que preocupar ahora por ella De la que sí está Un poquito como Más curiosa Ella Y yo pues Y yo creo que todo mundo Es del origen de Amy De cómo llega Amy Y de que tiene Ya ven un papelito ahí En latín Y pues que latín es un idioma Así como que No muy común Y usada Pues para Cosas como malas ¿No? Entonces pues Vamos a hacer una videollamada Yo le pedí permiso De grabar esa videollamada Para enseñárselas A ustedes Y me dijo pues Que sí Que sí Que sí la podía grabar Y demás Realmente no sé Yo creo que la vamos a hacer La videollamada por Instagram Entonces síganme en Instagram De todos modos Voy a grabar La llamada Y la voy a subir aquí A YouTube Pero un poco más resumida Si quieren verla completo Pues yo les aconsejo Que me sigan por Instagram Aquí se los voy a estar dejando De todos modos Como se los dejé al principio Con más historias Que me pasan Porque por allá También estoy documentando Parte de todo este experimento Tengo dos historias destacadas Si ustedes quieren ir a ver Todo desde un inicio Pero les digo Cuando recibí al conejo Fue así como Ok Cuando mi mamá me dijo Oye que un paquete Que te llegó raro No sé qué Y yo así como de que Ah pues sí Efectivamente iba a ser el conejo Porque era como que El único paquete De ese estilo raro Que me hubiera podido llegar Ya llego Y mi mamá dice Que pues ahí está Veo que tiene mil bolsas Y digo Ah ok Ustedes pueden ver Como mi cara Conforme iba pasando Como que el video Yo fui entrando Como en pánico Me fue generando Como una sensación De que O sea de arrepentimiento Así de que ¿Por qué dejaste Que esta cosa llegara? ¿Por qué no así Como llegó? Así lo tiraste a la basura Ni siquiera lo abriste Ni nada Si se fijan en el video No toqué nada Ni siquiera Terminé de abrirlo Ni siquiera terminé De ver las imágenes Que me mandaron No quise saber ya De absolutamente nada Y yo les puse Por Instagram también Que esa misma noche Yo me deshice del conejo O sea Yo me guío mucho Les digo Por vibras Y por energías Si algo no me late Es porque O sea No sé cómo le quieran decir Mi inconsciente Mi intuición Lo que ustedes quieran Pues dice que no Y definitivamente Al principio estaba Un poco escéptica Así de que Ay O sea Me entró la dudita De que A mí se me hace Que esta persona Nomás me mandó Pura basura Y pues me quiere asustar Son imágenes random De internet Y cosas así No he buscado A este punto Si son imágenes random Ya que una persona Me dijo No te asustes Estas imágenes Son como que De algo de Chile O sea Google fotos Pero Algunas si estaban Yo las veía Ok Esta está sacada De internet Pero ni siquiera Las acabé de ver Porque tenían Unos escritos Ahí medio raros Luego O sea Lo que era La disquepiedra Que ni siquiera Tenía forma Como de piedra Tenía forma De otra cosa No quise saber Ya que era Todo lo puse En una caja Porque la señorita O señora Así me dijo De que cuando te llegue Ponen una caja Yo todo lo puse En una caja Y lo llevé Ya muy lejos De mi casa Está como Bien Allá Y tomé La decisión Correcta Porque Justo cuando Ya lo saco De mi casa Fue así como O sea Se sintió Es como si De esta caja Donde lo tenía En el patio Enmanar Así como Vibras Malas Ya que lo saqué Fue así como Dormí Súper bien Eso quiere decir Que yo tomé Como que la decisión Correcta Dormí muy bien No desperté Nada O sea No soñé nada Entonces yo digo Ok Ni siquiera Ni siquiera Le di chance Esa cosa Como que De que Estuviera Ahí Conmigo También Muchas personas Me han dicho Así de que Yo sé que Pues como Que te saca De onda Que te perturba Las muñecas Que te perturba La energía O el monito Esto Lo que sea Pero tú No lo permitas O sea Ahora sí que Tú eres Pues Sí Quien permite Que entre a tu casa Y yo sí O sea A esa cosa Yo le decía Hasta así Hablado así Que aquí es mi casa O sea Y aquí No más no Entonces ya que se fue Les dije Me sentí mucho Mucho mejor Dormí mucho mejor Y definitivamente Fue la mejor decisión Que puedo tomar Una disculpa Si ustedes Pues sí Habían querido Como que videos Con el mono ese Otras personas También me escribieron De que Mi regálamelo Mi regálamelo Pero no O sea Yo no quiero Como que seguir Pasando esa cosa Y además Miren Yo sinceramente Sinceramente Yo aquí les digo No creo Que lo que me mandaron Fuera como Contra mí O que fuera así Como dirigido Hacia mi persona Porque aparte Sepa Que tengo perdido Como dos meses Y O sea Yo ni sabía Ni pasó nada Ni nada Entonces sinceramente No creo que haya sido Dirigido hacia Hacia mi María José Simplemente pues Como que No sé Pues alguien Así como de que Ya no quiero Estar cochinada O no sé No tengo La más remota idea Pero sinceramente No creo que haya sido Personal contra mí Porque la mujer Ni me conoce Ni vio fotos mías Ni absolutamente Nada Nada Nos contactamos Por la muñeca Antes y después Ella ya no supo Absolutamente nada de mí Entonces por esa parte Pues yo estoy tranquila Les digo Este Mis gatos bien Mi casa bien Todo muy bien Simplemente ahora Me interesa Como ver Qué onda Con las Con las muñecas Que por eso Tomé ayuda de Andrea Que es quien me va a ayudar Y pues vamos a estar viendo Unas Pues yo creo Una semana O una semana y media Qué onda con mis muñecas Antes de yo buscar Con quién Con quién llevarlas Para que ellas estén Como a salvo Que no sea una persona Que vaya como A perturbar los espíritus Y es que son buenos Y si son malos Pues también Para acomodarlas En algún lugar ¿No? Porque pues no Mi intención Y yo se los dije Desde un principio No era quedarme Como con las muñecas Para siempre Porque no me gustan Solo era con un experimento Y pues ya está pasando el tiempo Ya va una semana Un poquito más de una semana Pienso quedarme con ellas Les digo Una semana y media O dos No Una semana O una semana y media Entonces díganme Además del medium ¿Qué les gustaría ¿Qué les gustaría saber De las muñecas? Cosas así ¿Qué preguntas quieren también Que les haga Pues a Andrea Que me ayude con las muñecas? Y pues Total Pero ese conejo Ay no Muchas personas me escribieron De que eres una miedosa Entonces ¿Para qué andas pidiendo? Entonces ¿Para qué andas no sé qué? ¿Juega la ouija? Si no No vas a saber Y no sé qué Pero así Medio malvibrosas Y yo así como O sea Ya los quiero ver A esas personas Que me dijeron Que miedosa Que para qué andas Y no sé qué Recibiendo paquetes Que uno Tú ni siquiera pediste Porque recuerden Que yo no pedí Ese conejo Que te llegue así Como tan específico Porque tenía El nombre de un demonio Ahí adentro O sea Decía así como No tocar Ni siquiera quiero decir El nombre del demonio Traía cáscaras De mandarina O naranja Y eso ya me puse A investigar Y era como Eso ayuda A que como que Las malas vibras O las malas energías Se queden contenidas ahí Por eso venía Como que en la bolsa Yo así les digo Así yo llevé todo Yo no me quedé Absolutamente nada Ni el pendiente Que venía Ni las imágenes Ni la piedra O cosa que fuera Ni el peluche Nada Yo no tengo Absolutamente nada Entonces No creo que Esas personas Así de que Ay qué padre Me llegaron objetos Bien random ¿A qué los voy a dejar En mi casa bien a gusto? O sea La verdad es que O sea Yo leí en los comentarios De qué miedo Soy así como Bien por ti Tú acéptalo Y ya después me dices ¿Qué te pasa? Entonces por mí No se preocupen Creo que hasta ahorita Ustedes pueden ver Aquí que yo me siento Como con un poco más de energía Ya no estoy tan apagada Porque creo yo Que tanto mis muñecas Y yo como que Nos estamos acoplando O como que ya Nos estamos acostumbrando A la energía Entonces Y es así como Como que Así estamos bien Mis muñecas Y yo bien Mis gatos se le acercan A mis muñecas No se ven perturbados No se ven absolutamente nada Entonces bueno Así vamos a seguir Simplemente este video Les quería decir eso Pues que me disculpen Por esa situación Si querían videos Con el muñeco Y demás Una disculpa Pero esos no No los voy a realizar Igual a Andrea Le pregunto De qué va Como Todos los elementos Que traía En sí También O sea yo le pregunté Oye Andrea ¿Qué posibilidades hay De que Shock De que todo haya sido Como una broma O de que la mujer Me haya querido asustar Y me dijo así De que Es que las imágenes Están como muy específicas Pero Yo me quiero Mantener como positiva Les digo Yo me siento hoy mejor Entonces creo que Fue lo correcto Porque pues yo me siento Mucho mejor hoy No me siento cansada Me siento bien Vine acá a casa de mi mamá A comer Todo muy bien Entonces bueno Quiero que sepan Que estoy bien Que todo está bien En mi casa Y que muchas gracias Por el apoyo Muchas gracias Porque les ha gustado Como todo el experimento Con las muñecas Y pues yo con mis muñecas Me siento Hasta ahorita Tranquila Que sí Mueven cosas Han movido sus veladoras Han movido Que el ojo se le sume Y esto que el otro Pero nada Que a mí Me perturbe el grado De que tenga que salir Corriendo de mi casa Uno O que me vea yo En la necesidad Y en la urgencia De deshacerme de ellas Así como con el conejo Pero bueno Pues los quiero mucho Fantasmitas Les digo Síganme en Instagram Porque mañana Sábado O hoy No sé cuando ustedes Están viendo esto Pues vamos a hacer La videollamada Con la Medium Para que me ayude A ver qué rollo Con todo esto Y de ahí Seguimos Les digo Como una semana Más de contenido Con las muñecas Antes de despedirnos De ellas Y desearles Buena suerte En cualquiera De los mundos Que estén Los quiero mucho Y nos estamos viendo Al video siguiente Besitos Bye